Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida Porque tú me ayudaste a calmar mis sufrimientos En mis sueños siempre vas a estar, mi reina linda Este amor nunca terminará, te lo prometo Y tú llegaste cuando yo más te necesitaba Señalando el camino menos doloroso Me brindaste lo más tierno que me hace del alma De tu vida me diste lo más puro y hermoso Un angelito del cielo me mima, me ama Una sirena encantada me brinda sus besos Todo lo vuelve ternura con una palabra Como por arte de magia me lleva hasta el cielo Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.